multivisiones por parte del jugador vanegas que se tiró a la zambullida pero bien se va ligeramente desvió ese balón para convertirse en un saque de portería y nos vamos con el primer comentario teniendo la valiosa oportunidad lo viene a ser levantando ese globito pero bien hay a las manos del guardameta bruce ley pero no lo consigue bien ahí donde viene el contraataque al contragolpe para poder darle el testarazo que se va esta saluda jairo ruano bienvenido jairito ahí está la primera anotación golazo 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 vaya 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 jugada libre a favor de los canaleros ahí está vaya 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 tiro libre que va siendo cobrado por parte del jugador del equipo de chiquimulia salió en falso el guardameta de este jugador número 17 en su espalda del equipo de chiquimulia bien levantando ese balón donde vienes con toda seguridad pero se va ligeramente desvió ese balón para poder darle un hombre de refresco va por parte del equipo de palín viene nuevamente controlando ese balón el equipo de chiquimulia ahí está tratando de quitarse la marca levanta ese sombrerito bien le pegó de buena forma al jugador número 15 chiquimulia bueno mientras tanto ahí viene tocando de piel izquierda bien lo que es pérez ahí teniendo la posibilidad vaya golazo 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 ese es el orgullo de san sebastián así que saludos para nuestros amigos en centro de peligro despeja bien lo que es la defensa de visita saldo ante este calor sofocante acá en las instalaciones del estadio los conacastes donde el equipo de palín tratando de buscar recuperando ese balón pero viene tira vaya balazo bastante frontal bueno estoy bastante afortunado de poder jugar con un grupo así tan avanzado nivel muy avanzado porque yo haya juego y son comunidad verdad y bien afortunado porque de aquí aprendo yo y a lo mejor ellos también aprenden de mí pues es una oportunidad fantástica que se presenta uno y no la puede no lo puede negar ah pues le doy gracias porque no es no ha estado mucho tiempo aquí y si me da mis minutos para probarme y para enseñar que si por lo menos ahí se puede enseñar que traigo algo nuevo para presentar para el equipo que él tal vez le puede ayudar y ya sé que vieron la primera no me salió bien la primera es que hay veces que no le trabajo uno bien el campo hay veces que uno no la estima bien pero lo bueno es que si se me quedó bien paradida es ahí pues ahí con todo le pegamos y gracias a dios entró ah bueno ahorita como como tazito había empezado primero pues yo ahí como llegué y ya quise andar jugando pues era de cualquier oportunidad yo puedo echar ganas en cualquier equipo a mí el equipo chiquimulíes aquí es donde están mis padres pues claro que quisiera jugar aquí más pero ahorita se está viendo lo los técnicos tiene que ver si se puede sacar los apeles y todo y pues si se presenta la oportunidad pues se va a tener que tomar gracias pachín ahí por tomarse el tiempo de hacer la entrevista verdad y pues agradecido con dios por estar acá en la tierra del canal y pues viendo como los muchachos de a poco van cimentando lo que hemos venido trabajando en la pretemporada creo que en la parte baja defensivamente estamos bastante bien y ya solo en estas dos semanas recalcar algunos puntos en la parte ofensiva para poder encarar el torneo que se avecina si bien es cierto hemos estado jugando con equipos de tercera división nos han dejado mucha enseñanza verdad y pues más que todo para mejorar en cuanto a planteamiento de juego utilizar y han exigido bastante hemos jugado con equipos de diferentes grupos tratando de simular verdad lo que va a ser la realidad en cuanto a la segunda división con gente de un grupo diferente que vamos a estar con canchas bastante rápidas porque son sintéticas la mayoría y creemos que vamos por buen camino los resultados así lo indican y pues las estadísticas que los muchachos van arrojando en cada participación y a lo largo de la pretemporada son bastante favorables y mejorables verdad y creemos que el día del inicio del torneo vamos a dar mucha expectativa y mucho que hablar porque vamos a ir a buscar los resultados donde donde se pueda verdad porque sabemos positivamente que con el plantel que tenemos lo podemos hacer no lo que hay es lo que lo que vamos a presentar solo nos venimos a topar con un inconveniente ahorita de última hora que como había un problema en la segunda división las fechas de las edades para inscribir en las diferentes categorías nos topamos con que tenemos cinco jugadores pasados de edad vamos a tener que dar de baja uno verdad y pues es muy normal dentro de las instituciones que suceda eso y alguno que otro que no haya llenado las expectativas tenemos la ventaja de que tenemos menores de edad alrededor de 10 dentro del plantel y eso es bueno porque hay una buena base para el futuro del deportivo chiquimulía usted lo ha visto que cuando han jugado todos y el equipo no desentona al contrario a veces sube un poquito más y pues es bastante agradable que estén aprovechando esta oportunidad verdad vamos a tratar la manera de hacer las cosas lo mejor que se pueda para poder alcanzar el primer objetivo que es clasificar a siguiente ronda verdad ya después y buscando los objetivos paso a paso el día de mañana vamos nosotros a la presentación de nueva santa rosa allá en la cancha de ellos a las 11 de la mañana podrá entrar a afición creo que va a ser una fiesta para ellos y para nosotros un día más de trabajo en cuanto a la preparación que tenemos que llevar para el día 22 de inicio de torneo estamos consiguiendo un fuego para el día miércoles o jueves de la otra semana que todavía nos da margen y el día domingo 15 que es la presentación oficial del equipo ante su afición verdad esperamos que nos puedan acompañar en esta nueva aventura yo sé que cuesta volver a creer pero también es lo que tenemos dentro del pueblo verdad el deportivo chiquimulía un equipo mucha tradición y que hay que apoyarlo y arroparlo porque sólo nosotros no podemos verán necesitamos del apoyo de todos y que se vengan a hacer sentir también porque primeramente ellos podremos contar con afición en nuestros estadios cuando ya empiece el torneo no definitivamente agradecerles a ustedes por dar cobertura al equipo creo que no hay otras distracciones en chiquimulía más que sólo fútbol y el básquetbol que están practicando algunos y el boxeo verdad y ustedes dan cobertura a todos eso es bastante bueno ayuda al crecimiento de los pueblos al señor alcalde que está involucrado en todo y está dando apoyo para que se pueda desarrollar nuestro 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 municipio verdad porque me siento uno más y pues a cada una de las personas que nos está viendo verdad que que se unan que al apoyo de que tiene que tener el equipo es bastante importante y pues es un saludo para para la pateadora que no lo hemos visto últimamente y a jose que también tiene mucho contacto con nosotros y pues aquí estamos para servirles con mucho gusto multivisiones sport un saludo para la pateadora que no lo hemos visto últimamente y pues aquí estamos